Los invito a que compartamos la construcción de un nuevo amanecer. En este nuevo amanecer, nuestro país se destacará en los temas más importantes para la humanidad, como son el uso sostenible de la biodiversidad, las energías limpias, la seguridad alimentaria, el desarrollo tecnológico y las mismas industrias creativas. El sector de las TICS también son un sector en sí mismo que genera ingreso, genera mucho empleo de calidad y adicionalmente garantiza o ayuda a garantizar el crecimiento sostenible de los países. Hoy son parte de la vida de los colombianos, de las empresas y del gobierno, mejorando así la productividad y competitividad del país. Dentro del plan de desarrollo va a ser crucial todo el esfuerzo que vamos a realizar para incrementar la cobertura de la infraestructura de las TICS y la movilidad de esas mismas, la capacidad de desplazamiento. Reformaremos el sistema general de regalías para que, entre otras cosas, el 10% de ellas se destinen en todo el país a la ciencia y a la tecnología. A nivel de gobierno se van a invertir en este próximo cuatrenio alrededor de 3.2 billones de pesos, sin embargo esto no sería nada si no somos capaces de articularlo y apalancar estos recursos con las entidades territoriales. Prosperidad Democrática, una de las razones del plan Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital Tecnología para cada colombiano Gracias por ver el video Gracias a todos a todos GRACIAS